En el corazón de Pinto, un municipio cargado de historia y tradiciones, se encuentra un vínculo histórico poco explorado hasta ahora. En un artículo anterior nos adentramos en la historia de la casona de los Weiler, una residencia estival de un grande de España. Hoy ampliamos el horizonte de nuestra investigación para explorar la conexión entre esta emblemática residencia y la ermita del Cristo, revelando capas ocultas de nuestra historia local. El terreno que hoy ocupa la que fue finca de los Weiler guarda en su seno un pasado compartido con la huerta de la ermita del Cristo, como se evidencia en un detallado plano de 1857. Este dato, no sólo geográfico, sino también histórico, sirve de puente entre estos dos espacios de nuestro patrimonio. La ermita del Cristo alberga en su estructura un escudo en piedra, colocado en tiempos modernos, pero cuyo simbolismo se arraiga profundamente en la historia y la nobleza española. Este escudo, acuartelado en cruz y timbrado con una corona ducal, no es otro que el que representa a los grandes de España. Su presencia en la ermita es un testimonio mudo de la influencia y el legado de figuras prominentes en la historia de Pinto. A través de fotografías y grabados antiguos hemos podido trazar la evolución de la ermita, desde su portada original, similar al grabado de MIEG de 1851, hasta su configuración actual, que quedó plasmada en una fotografía aérea de 1923. Este cambio arquitectónico no es trivial, marca una renovación significativa realizada antes de los años 20, periodo durante el cual los Wailer ya habían establecido su presencia en Pinto. Es aquí donde la figura de Teresa Santacana, esposa del general Wailer, emerge con fuerza. Estamos en la puerta original que daba acceso a la casa de los Wailer. Esta verja ya centenaria, nos fijamos, contiene las iniciales de la esposa de Valeriano Wailer, Teresa Santacana, primera marquesa de Tenerife. Aparece la T en la zona izquierda y en la zona derecha una S de Santacana. Conocida por su cultura, ingenio y profundidad espiritual, Teresa vivió la tragedia de perder a su hija Teresita, temprana edad. Esta pérdida la impulsó a dedicarse a obras piadosas, una de las cuales, sugerimos, pudo haber sido la reconstrucción de la ermita del Cristo. La cercanía de la ermita a su hogar y el simbolismo de renovación y memoria podrían haberla movido a contribuir significativamente a este proyecto. La portada actual de la ermita, con sus pináculos piramidales y espadaña, así como el escudo que hoy adorna su estructura, son testigos de esta época de transformación. El escudo, que gracias a la valiosa aportación de don Fernando Wailer Sarmiento, cuarto marqués de Tenerife y bisnieto del general Valeriano Wailer, sabemos con certeza que simboliza directamente al general Wailer, duque de Rubik. Y es todo un testimonio de la profunda conexión entre la historia personal de los Wailer y el desarrollo histórico y arquitectónico de la ermita del Cristo. La ubicación original del escudo, en la parte norte de la ermita, dando la finca de los Wailer y la presencia de una puerta con las iniciales de Teresa Santacana, añaden capas de profundidad a nuestra teoría. La reconstrucción de la ermita del Cristo, en un periodo donde muchas estructuras religiosas en Pinto se enfrentaban a la ruina, no solo debió ser un acto de fe, sino también de memoria y legado. La probable participación de Teresa Santacana, en memoria de su hija Teresita, en este proyecto se entrelaza con la historia arquitectónica, social y espiritual de Pinto, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el impacto de la familia Wailer en nuestro patrimonio cultural. Este vínculo entre la casona de los Wailer y la ermita del Cristo es un recordatorio de cómo la historia personal y la historia local se entrelazan, dejando huellas indelebles en el paisaje de nuestra comunidad. A través de la reconstrucción de la ermita, Teresa Santacana y su familia no solo habrían dejado un legado de fe y caridad, sino también un testimonio de su profundo arraigo en la historia de Pinto, una historia que sigue revelándose ante nuestros ojos.